Hola amigos, ahorita estoy hablando muy suave porque Jack está durmiendo acá nomás pero estoy en este momento enlistando en la cuenta de Jack un par de productos, no muchos la verdad porque no tengo cashback, ni tarjetas de regalo, ni cobro impuestos en la cuenta de Jack entonces hay muchas cosas que no son muy beneficiosas para mi, para todo lo que les he explicado pero tome la oportunidad de enlistar en la cuenta de Jack como una prueba para ver que tal hacer un par de pruebas con productos entonces bueno, básicamente estoy usando DSGINI y les quiero mostrar como enlisto usando DSGINI nada del otro mundo, pero creo que les puede parecer interesante básicamente estos son productos de un vendedor que fue escaneado por DSGINI, todos estos productos y bueno, básicamente voy a mostrarles como yo enlisto en este momento bueno, esa es una tabla que tengo acá, no voy a entrar en mucho detalle simplemente voy a hacer el trabajo que venía haciendo para que ustedes lo puedan ver y ver como funciona, básicamente voy a publicar 5 productos y bueno, este es el proceso que yo hago para enlistar en un momento y se los voy a estar mostrando por acá entonces básicamente lo que voy a escoger es el link del producto lo que hago es crear un registro del producto para guardarlo en una base de datos que yo manejo eso es más que todo personal algo que me gusta tener no es necesario pero siento que con eso tengo mucho más control de mis órdenes y entonces de esta forma voy a poder saber mejor cómo está mi competencia y el producto y todo esto en fin, en este caso como no tengo ningún tipo de cashback ni tarjetas de regalo por el momento porque no puedo comprarlas porque estoy mandando mi dinero de Costa Rica a los Estados Unidos en este momento no tengo cómo comprar este tarjeta de regalo entonces no tengo tarjetas de regalo, no tengo cashback no cobro impuestos en la cuenta de Jack porque no puedo comprar impuestos así que no puedo competir para nada entonces lo que estoy haciendo simplemente es coger el producto y le pongo un 7% encima para poder tener una ganancia no estoy aplicando el Sniper Method de forma apropiada pero con esto estoy creando un grupo de control como en estadística se manejan diferentes grupos y ver cómo se comportan y Jack tiene la teoría de que publicando artículos Sniper Method pero subiéndoles el precio también se pueden vender entonces yo no creo que sea cierto pero entonces estoy haciendo la prueba ven acá tengo doble esto está mal colocado si con solo ver esto está mal esto también está mal ah el shipping se me olvidó el shipping vamos a abrirle acá entonces ya les voy a explicar pero acá a ver como estoy un poco cansado en este momento era 5.99 creo vamos a ver ahí está entonces esto está bien y este le falta ven que el porcentaje de estos productos era 30% en este momento yo estoy manejando el 6% en cada producto entonces me di cuenta que algo estaba mal porque este no puede se dice que estoy ganando 30% en esta orden entonces eso no es lo que estaba calculando previamente entonces ven este comprado, este vendedor, este seller tiene un precio fijo para todos sus productos entonces yo lo que puse fue un multiplicador de 7% en este caso y un multiplicador del 12% para los productos que están en amarillo todos esos que están en amarillo son un multiplicador este de 12 y todos los que van a estar en color café oscuro son productos que están al 7% entonces 7% más que la competencia los dos estos son poco competitivos no son para nada como el sniper method exacto como lo explico pero bueno igualmente quería mostrarles este proceso y lo voy a seguir haciendo para que lo vean voy a estar callado nada más pongan atención y aprendan como funciona o como hago esto y si les sirve perfecto entonces bueno ponemos el precio que lo encontramos en Walmart aquí ponemos el link de Walmart le damos save guardamos el template esto voy a agarrar un poquito entonces voy a hacer 5% para que vean espero que estoy grabando estoy con la computadora de antes perdón la computadora nueva sin micrófono y bueno este creo que se va a escuchar un poco raro pero estoy de noche y bueno está demasiado lento esto pasa a veces en DSGINY no es por la internet que tenemos que andar con problemas entonces bueno ok ya se cargó perfecto entonces aquí ponemos el precio del producto que lo queremos vender entonces en este caso voy a hacer este este ejemplo lo voy a explicar un poco bien para que puedan ver un ejemplo y después voy a hacerlo automáticamente aquí para que puedan entonces ver acá 212.77 y la descripción entonces aquí copiamos la descripción ponemos esto un poquito más bonito entonces DSGINY copia esto pon el precio y aquí todas las fotos las tomamos en un solo golpe le damos save and add to eBay básicamente eso en este momento va a hacer que el producto se agregue vamos a esperar para que se vea y bueno este todo esto lo está haciendo automáticamente DSGINY dentro de eBay pronto voy a hacer más entrenamiento sobre DSGINY como funciona exactamente para que lo conozcan pero por ahora solamente voy a enseñar este pedacito de como enlisto en eBay ahora si voy a hacerlo más automático como lo he venido haciendo para no atrasarme mucho que ustedes vean como se hace a máxima velocidad entonces aquí vamos a ir a Walmart este proveedor solo hace Walmart entonces básicamente ya sé que el primer resultado que tengo es el del producto que el tipo está enlistando así que bueno no tengo que complicarme mucho entonces por eso es que hay un proceso tan mecánico en esta parte copio la descripción eso no sé por qué está pasando no sé qué está pasando con este texto ni me interesa igual lo que diga no importa porque realmente lo que voy a hacer es copiar la descripción del proveedor entonces me vale agregar entonces ya sé que ahí se va a publicar ah no se parece me faltan las fotos entonces le doy save and add to eBay y ahí lo va a subir entonces ya lo dejo ahí y sigo voy con el siguiente entonces básicamente voy acá oh le faltó la descripción del producto no le está ok ah no ya lo tengo me faltó algo acá me faltó ah ya lo quise que la cague con ese producto porque y aquí bueno entonces vamos a seguir no puse link de Walmart del producto pero no es el fin del mundo es demasiado fácil conseguirlo nada más pongo ese título en Google y ya me sale ahí está ya ahí tengo el link ahí está lo que pasa con eso es que pierdo el flow que traía antes o sea lo pongo acá por donde iba 56 o antes creo que no lo puse bien que no lo puse bien no importa todo cansado pero bueno este puede ser interesante para ustedes porque he preguntado a Ari bastante sobre cómo funciona esta parte entonces bueno a los interesados que ven siguiendo básicamente es proceso de enlistar y hasta la parte que me cuesta hablar y pensar mecánicamente como lo venía haciendo ahí vamos a la descripción vean que la descripción no hay que ponerse mucho mucho detalle la verdad es que como les he dicho no hace diferencia mientras sea decente las personas no van a decidir su compra por la descripción este de hecho vean en este caso 10G y sabe que yo estoy perdiendo dinero entonces me está diciendo que estoy perdiendo dinero en esta orden y yo lo sé entonces por eso es que tengo que subir el precio falta subir las fotos y ya aquí ahorita no estoy siendo muy meticuloso pero lo que hacemos es aumentar más fotos entonces lo que hacemos es tomar esta foto voy a hacer un ejemplo para que lo vean guarda imagen como entonces aquí guardamos esto what the fuck ok entonces entonces vamos a hacer varias de la misma no importa lo que hace esto es ayudar un poco a la búsqueda en eevee del producto yo usualmente lo hago pero ahorita estoy un poco cansado voy a hacerlo solamente con este producto para que vean como funciona ahí ya más fotos que la competencia listo save a date to ebay se va a subir solo vamos al siguiente uy mi cara es esta mierda what the fuck si lo vendemos si lo vendemos un buen profit definitivamente estamos vamos a ver vamos a ver ahí está ahí está price esto si que va a estar difícil de vender también pero bueno estamos haciendo la prueba de diferentes estilos de precios más altos sin usar el sniper method al 100% para ver cómo funciona y traer a ustedes los resultados después es oh my god ok a la verga 635 obviamente es un poco mecánico pero bueno esta la parte de enlistar que hay que hacer y en este caso no estoy siendo muy competitivo como se los dije pero bueno este estamos probando es tan caro esto what the fuck es el mismo producto si descripción vamos esto esto es lo último que voy a enlistar con ustedes en cámara cuánto llevo 13 minutos usualmente creo que duraría como 3 minutos haciendo esto por cada producto pero como me puse a explicar y un poquito así creo que vamos a ver 5 por 3 15 no entonces dura mucho menos duro como un minuto y medio minuto minuto 5 minutos en total me puse a explicar y todo eso pero bueno este ya vamos a terminar esto con dos pantallas es muchísimo más cómodo para poder mover ese rápido pero ya es como más confort más necesario ya estamos ese sería el último producto vamos a esperar acá ya se está en estado común este que es what the fuck has been updated que es esto no lo enliste esto costaba 60 ah si es cierto vamos a ver aquí save and activate ya estamos eso sería todo aquí está para que vean cómo funciona testgini la velocidad con la que hacen lista la facilidad que tiene uno al usar un software sea esto sea cualquiera que conozcan les va cuánto le he estado le he estado 5 productos en 5 minutos ok pero como les explique cómo usar el software y todo esto que estoy haciendo entonces dure más tiempo pero bueno les queda la idea esto sería todo y bueno nos vemos en el próximo video espero que se haya agradado el audio like, comenten y suscríbanse por favor me ayuda mucho